Justicia por llanitos. Justicia por llanitos. Justicia por llanitos. Estados Unidos, país de inmigrantes, potencia mundial beligerante, que hace alarde de justicia y paz social, nación de sueños donde encontrarás el éxito total. De nuestro lugar de origen emigramos con una sublima ilusión en el corazón en las manos, dejando familias, ancestras, costumbres, sorteando en el trayecto mil vicisitudes. Nosotros aquí nos sentimos privilegiados. Llegar a este país fue nuestra consigna, lo logramos. Pero por favor, no olvidemos a nuestros hermanos que siguiendo ese mismo sueño americano, allá, allá en la frontera, en sueño eterno han quedado. Enfermos, sin un 5 en los bolsillos llegamos. A instalarnos en nuevo hogar procedemos. Si alguien nos espera en casa, del familiar o compañero. Si no, la calle Samaritan House será nuestro puerto más cercano. Triunfar a cualquier precio. Buscar trabajo en martirio se convierte. No hablamos inglés, somos discriminados por nuestra propia gente. Por fin, en el trabajo instalados, damos gracias a Dios, lo hemos logrado. Nuestros patrones, piel de oveja, nos muestran primero, pero son fauces siniestras de lobos desalmados. Ven en cada hispano demasiadas manos. Piensan que somos máquinas, no seres humanos. Y para que la cuña apriete más fuerte, nos ponen un coterráneo como nuestro jefe. Desafortunadamente, nosotros damos pausa para que lo piensen con demasiado efecto causa. Nos jactamos de que en el récord de Guinness debemos de estar para hacer cualquier cosa. Somos más veloces que Superman. En el área de trabajo, mi paisano se convierte en mi más acérrimo enemigo. Como cápatas, ni en la Inquisición lo he de encontrar. Si repelo de su injusticia, mi anhelo quebrantará. No olvidemos, hermanos, paisanos, amigos, organizarnos es nuestra fortaleza, el fiel camino. Hermano, somos las manos de Dios desde la creación, el soporte indiscutible de esta enorme nación. Despertemos de ese sueño taciturno. No dejemos que gane la impunidad en este mundo, marchando con fe y con valor en las calles, proclamando justicia ya, respeto a nuestras garantías individuales. Hermanos, por justicia, por llánitos, a la vanguardia, aprovechando la enseñanza compartida, escudriñando nuestro legal contrato a la impunidad e injusticia. Démosle un golpe de tajo. Estamos aquí, hermanos, somos humanos, no invisibles. En la calle, con una pancarta en las manos, somos invencibles. Organicémonos con ese ayú, en onda idea, en un solo átomo. Luchemos unidos con fe, la pasión y noble causa. Como un solo corazón. Hermanas y hermanos, no claudicaremos hasta que nuestros adversarios reconozcan nuestros derechos laborales, que por justicia divina, universal y humana nos corresponden. Sigamos denunciando injusticias. Haciéndolo así, construiremos un mundo mejor y siempre, siempre tendremos razón. Como un solo corazón. Gracias. 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 Gracias.